93.5, S.A.F.M. Sí, guapísima. Hola, guapísima, sí, de mucho, pero mucho dinero. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes, amigos oyentes, ustedes, compañeros, con el mismo sueldo? Tres años. ¿Cuánto? ¿Desde cuándo tienen el mismo sueldo? De eso vamos a hablar. Ustedes que nos van escuchando, a lo mejor tienen años en esa empresa y no les aumentan, pero nada. O sea, ni siquiera el mínimo. ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tiempo tienes ganando lo mismo? ¿Un año, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, no sé cuántos años? Es verdad, es verdad. Sí, 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 es cierto. Y obviamente aquí no cuenta los aumentos anuales, porque son de ley. O sea, estamos hablando de que les aumenten el sueldo real. ¿Verdad? ¿Nos dieron eso? No, pues eso tiene que aumentar por año, ¿no? O sea, eso es el aumento de sueldo anual. ¡Carmen! Por lo obvio, ¿no? Eso tiene que ser. Oye, Carmen. Que ser, justamente. ¿Cómo estuvo eso? Ya te golearon, amigo. Ya te metieron tres iguales ahorita. Pero, ¿verdad, Diva? Tiene que ser, o sea, un cambio realmente. O sea, que te han aumentado, que te dijeron, oye, ¿sabes qué? Va, ahí te va. Ok. Diva, yo duré tres años y nomás no me aumentaron. Mejor me salí. ¿Qué es BOS? BOS, no sé. Así dice, tres años en BOS. Ah, o sea, vamos a ser una empresa. Y nomás no me aumentaron. Dice, buenos días. Hola. Par de sucios. ¿Qué? Andrés. ¿Y por qué? Así dice. ¿Por qué? Pues habrá Dios que les hayan visto, muchachos. ¿O qué hicimos para ser sucios? Yo desde hace dos años tengo el mismo sueldo que son mil doscientos por semana. Híjole. Y soy de los que gano más. No, ¿dónde? Híjole, qué fuerte. Cuéntanos. Ojo, hace ratito me escribió Alejandrito Carrasco de Oaxaca. Dice que él trabajó tres años en un restaurante. Porque acuérdate que él en chef y todo. Sí, 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 claro, claro. Dice, ¿cuál? Me pagaban dos mil quinientos por quincena. No, él iba a decir por semana. No. A la quincena. A mí tengo, le estoy leyendo el texto. Pues déjenme decirles. Dos mil quinientos a la quincena. Una tristeza, una tristeza. La realidad es que el salario promedio en nuestro país, o sea, el salario promedio, no estamos hablando ni siquiera de generalidades así bajas. O sea, este es el salario promedio. ¿Cuánto le calculan que está? Así en México el promedio. No sé cuánto. Es una grosería. Está en ocho mil pesos. Doce es los que son profesionistas y ocho los que no son, digámoslo así. Doce los profesionistas. El promedio es, pero el promedio es ocho. O sea, el promedio es ocho, así general. Pero hay una gráfica que ya menciona que, pues, obviamente, con salarios y demás, pues, llegan a ganar hasta doce mil. Pero aparte lo que, aparte, imagínense, de esos ocho, lo que les quita el SAT. De esos ocho, lo que sea, está feo, está fuerte. Lo que gastas en transportarte a tu trabajo. No, no está sencillo. Claro, ¿qué te queda? Nada más para medio comer. Y hay gente que con eso se va de fiesta el fin de semana, le da para tres niños, comen y todo. Los veo en Facebook con Caguama los fines de semana. Es sorprendente eso. Hola, Diva. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Saludos de Pénjamo, Guanajuato. Mira, yo creo que uno como trabajador de repente es muy desperdiciado en algunas cosas. Yo trabajo en una empresa donde hay aproximadamente 500 personas y todo el tiempo se la pasan quejándose, quieren mejor papel de baño, quieren mejor jabón, quieren agua potable de mayor calidad. Estamos en el agua de que se les da agua potable de una calidad, digamos, mediana, ¿verdad? Aceptable. Pues mientras haya, ¿no? Para poder beber. Pero la gente todo el tiempo está... está inconforme. Yo soy trabajador, pero estoy muy a gusto con ellos y realmente uno como trabajador debe de hacer conciencia para que los patrones puedan darnos un poco más y no estar escuchando todo el tiempo quejas y quejas y quejas. Porque en la casa a veces ni papel hay y andamos bien contentos, entonces... ¿Cómo no va a vender? Por cierto, me encanta tu voz diario, te escucho. Ahí está, Diva. ¡Gracias!